Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El defensa peruano Alexander Callens fue bajante de Venezuela por una sobrecarga muscular y se pensó que no llegaba a los playoffs del MLS, sin embargo el central nacional se pudo recuperar a tiempo y ayudó a avanzar de ronda al New York City anotando el segundo gol. En conferencia de prensa pudo contar toda esta travesía. Muy contento, muy contento porque ayer fue que se tomó la decisión que iba a jugar al último minuto, hice todo lo posible para llegar a este partido, solo entrené ayer nada más, no tuve más entrenamiento y hablé con el entrenador y el entrenador me dio la confianza y gracias a Dios pudimos sacar el triunfo. Cuando me marqué el gol, la verdad que muchas emociones porque trabajé mucho, todo el equipo estuvo ahí pendiente para que yo llegara, fue un gran trabajo de todos. Hoy podemos celebrar este triunfo, pero mañana tenemos que empezar en New England, sabemos que es un gran equipo, fue el campeón con más puntos y tenemos tiempo para prepararnos y creo que este triunfo nos da confianza a todos para poder creer que podemos lograr muchas cosas haciendo lo que hicimos hoy. Por su parte, el técnico Juan Máximo Reynoso habló también en conferencia de prensa luego de la eliminación de Cruz Azul ante los rayados de Monterrey por 4 a 1 en el partido de la repesca mexicana, dejando en el aire el tema de su continuidad con los cementeros. El equipo intentó, luchó, cometimos errores como lo hemos hecho en todo el torneo, de oficio, de falta de malicia, de no cortar, de no tirarnos arriba del balón. Eso es lo que hoy nos lamentamos, porque con lo que generamos no fuimos contundentes y ellos, como ha pasado en nuestros enfrentamientos, llegan y la meten. Hoy nos ganaron bien y cuando uno gana, debe ser hidalgo en venir y cuando pierde, no tengo ninguna excusa, ningún pretexto, nos ganaron bien, porque yo no tengo por qué escudarme, perdimos y yo soy el mayor responsable. Todo lo que se anticipó, todo lo que se trabajó, hoy pasó. Entonces, por eso decía, lo que termina hablando por nosotros o respaldándolo nosotros en el trabajo. Hola, esa pregunta obviamente no tengo yo la herramienta para contestarla. Habría que hablarlo con Álvaro, con Héctor, con Víctor. Pero como siempre digo, nuestro trabajo habla por sí solo. Obviamente dependemos de los resultados y los resultados no se han dado. Creo que hoy tenemos un mejor equipo a la defensiva, nos ha costado a la defensiva. Pero bueno, es parte de lo que hemos dejado de trabajar. Eso lo pagamos y bastante caro. Y vamos a un nuevo caso vergonzoso de la Federación del Team Lozano. Cuando todo hacía suponer que la gente del Cusco Fútbol Club ya había asegurado su permanencia en la Liga 1 para el 2022, se pudo conocer que este miércoles 24 de noviembre se ingresará en un recurso de revisión ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol por los puntos que ganó en mesa en el caso de Matías Carpio del Cienciano del Cusco. Por lo pronto, en la resolución emitida el 17 de noviembre, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol resolvió admitir la solicitud del jugador Matías Carpio y formalizar su inscripción como jugador del Cienciano a partir del 25 de julio de este año. O sea, estaba bien inscrito y no debieron restarle puntos al papá. Ahora, ¿qué pasará? Se espera que este miércoles el jugador, el Cienciano o la Universidad San Martín de Porres, por considerarse como tercer perjudicado, ingresa en el recurso de revisión ante la Comisión de Justicia para que valoren lo resuelto en la Cámara de Conciliación. No se descarta que el Cienciano mantenga su posición de ir hasta el TAS para que se resuelva este caso. Ahora, si la Comisión de Justicia de la Federación falla en contra del Cusco Fútbol Club, los aurinegros deberían perder la categoría automáticamente, tomando en cuenta que se quedarían con 23 puntos. Pero lo más complejo de resolver sería el tema de la San Martín, que con esto quedaría en puestos de repechaje y sobre todo el Deportivo Binacional que bajo esta figura no debió jugar la revalidación con el Carlos Stein, que encima de todo le ganó en cancha y ascendió. Pero desde ya les digo, esto no es incompetencia en la Federación, sino que estuvo planificado ya que los puntos restados al Cienciano eran una medida de amedrantamiento ante su postura en contra de la Federación de Lausanne. Lo que no tenían en mente es que clubes aliados como el Cusco Fútbol Club o el Binacional se vean perjudicados con el tema del descenso. Por lo pronto, el Carlos Stein ascendió en cancha y la Federación nuevamente lo mandará a segunda como este año. El Cusco y el Binacional también tienen argumentos para mantenerse en primera y hasta se voceaba que irían altas, en el caso Bagen, para pedir resta de puntos a otros equipos usando el mismo recurso que usó Alianza Lima para seguir en la Liga 1. Por allí el único club que no está ya muy interesado en seguir con su plantel profesional es la Universidad San Martín de Porres, pero todos los demás tienen con qué demandar a la Federación Peruana de Fútbol en caso los perjuicios. Una opción salomónica que dejaría a todos contentos es jugar con 19 equipos en primera el próximo año. Aunque esto ya pasó en el 2015, aún es pronto para especular. Lo que es cierto es que este evento pinta de cuerpo completo como un grupo de personas sin escrúpulos usan los órganos reguladores del fútbol peruano para sus intereses personales. Esas personas son las que se quieren reelegir este diciembre. Ahora ven por qué insisto en salvar a nuestro balompié de esta gentuza. Luego del buen cierre que tuvo la selección peruana de fútbol con victorias ante Bolivia por 3-0 y frente a Venezuela por 2-1, la bicolor busca mantener este ritmo y sobre todo probar a algunos jugadores de cara a la fecha doble del próximo enero. En esa línea, el director deportivo de la Federación, Juan Carlos Oblitas, dio luces de lo que podría venirsele al equipo de Ricardo Gareca. Primero que nada, nosotros estamos llanos a conseguir y ya Antonio está viendo, se hablaba hasta de 3, pero yo estoy recomendando que sea 2, no podemos hacer locura. Tenemos que ser conscientes que fijo, fijo podemos contar con jugadores del medio, con jugadores del medio local. Fijo, fijo. Hay que coordinar, y en eso se va a encargar Néstor con los profes, con los preparadores físicos, para ver los tiempos de en qué momento están en enero los equipos en su preparación. Ya están prácticamente previo a iniciar el torneo. Los de la NLS, sí, posiblemente puedan entrenar con nosotros acá, bajo un régimen especial, pero ojo, el permiso para jugar depende de su club, porque no es de Chacifa. Por eso te digo, fijo, fijo, pueden ser los de acá del medio. Sí, lo que pasa es que también hay equipos de Europa, de Europa, donde hace mucho frío, que suspenden los torneos, y vienen a jugar a Sudamérica también, están viendo esa posibilidad de la fuerza, pero básicamente es de Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Y querían acá, el cuerpo técnico si nos ha pedido que quieran acá, en Perú. Entonces eso es lo que estamos buscando. Por lo pronto, se pudo conocer que la selección peruana habría cerrado dos amistosos para el mes de enero. Y es que, de acuerdo con el diario Deport, esos dos equipos serían la selección de Islandia y la selección de Panamá, en las fechas tentativas del 9 y el 12 de enero del 2022. A Islandia, ya lo conocemos, del enfrentamiento en Estados Unidos previo al Mundial de Rusia del 2018, donde ganamos por 3 a 1, mientras que la última vez que nos medimos a Panamá, fue en la victoria por 3 a 0 en el 2014. Como se recuerda, la selección peruana tendrá que visitar el 27 de enero a Colombia en Barranquilla y el 1 de febrero recibiremos a Ecuador en Lima, en búsqueda de más puntos que nos acerquen al sueño del Mundial de Qatar 2022. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.